Mi nombre es José Saglul, yo soy costarricense, yo nací aquí en Costa Rica de padres libaneses, emigrantes. Y cuando tenía un año mis padres decidieron regresar al Líbano a vivir con mis tres hermanas y yo. Y vivimos cinco años allá, pero luego de ese periodo mis padres vieron que las oportunidades de vida eran mejores en Costa Rica, especialmente para la oportunidad de estudiar para nosotros. Y entonces regresaron, regresamos todos otra vez a Costa Rica y nos volvimos a establecer en el mismo pueblo, San Ramón. Y yo fui a escuela de colegios públicos, que es una gran cosa poder haber compartido con niños y jóvenes de todas las clases sociales y de muchos lugares. Y eso le da a uno una gran aceptación del tipo de gente que vive en este país. Y cuando tenía aproximadamente un año, bueno el año que me gradué, quise ir por un año fuera de Costa Rica, quise ir al Líbano por un año, pero terminé estando ocho años. Y ahí hice mi carrera universitaria, fui a la Universidad Americana de Beirut, donde por supuesto tuve que aprender inglés y otros idiomas. Y luego saqué mi pregrado y mi maestría. Y durante ese tiempo pude ver la transición de un Líbano de paz a un Líbano que se le llamaba la Suiza de Medio Oriente. Y convertirse de ese lugar de paz a un lugar de caos, de guerra, de violencia. Y esa transición marcó mucho mi vida porque me di cuenta que en tan poco tiempo, como una sociedad podía caer en un problema tan grande. Cuando regresé a Costa Rica, trabajé por un tiempo y luego estando aquí me casé y casi inmediatamente me fui a saquear mi doctorado de los Estados Unidos. Y eso quedó en mi cabeza, esa situación que se dio en Líbano. Y siempre estaba muy compenetrado entre el problema de Medio Oriente y preocupado. Y cuando regresé a Costa Rica, trabajé en la academia, en universidades estatales y en el centro agronómico tropical, el CATIA. Y luego salió la oportunidad de esta universidad que iba a empezar y yo puse mi solicitud y afortunadamente para mí, fui elegido rector. Y empezamos de cero aquí. Y en esa oportunidad de empezar una institución de cero, yo quise con mis compañeros de que esta universidad le diera oportunidad a jóvenes de escasos recursos. Porque si algo hay que puede transformar a un individuo o a una familia, y por experiencia propia lo hablo, es la educación. Y nosotros siempre, la educación parece que la proveemos a personas que tienen recursos, a personas de zonas urbanas, a las personas que han ido a los colegios donde hay mejor educación. Y jóvenes de zonas marginadas, pobres, rurales, alejadas, nunca van a poder competir con estos muchachos. Entonces, la mejor herramienta que tenemos para sacar a las personas de la pobreza y convertirlas en profesionales y en personas que les traigan bienestar a su familia y a su comunidad, no se la estamos dando a ellos, se la estamos dando a personas generalmente de recursos. Entonces, la institución decidió romper todos estos paradigmas. Por ejemplo, tenemos un proceso de admisión donde nosotros vamos a buscar a los jóvenes. Porque ellos no nos podrían encontrar a nosotros. Vamos a las zonas más remotas y entonces ahí seleccionamos a los muchachos y muchachas que van a venir a Earth. Les hacemos una entrevista, es cierto, les damos el examen de SAT. Es un examen que está hecho en español, es igual que el que dan las universidades americanas. Sin embargo, el examen nos permite ver un rango que nosotros podemos estimar de capacidad del individuo, pero no necesariamente el mejor examen es la persona que entra. Porque entrevistamos a cada uno de los alumnos o alumnas y tratamos de escoger a la mejor persona, la persona que muestra el liderazgo, sensibilidad social, con valores. Y no podemos descubrirlo todo en una entrevista, pero lo que sí es cierto es que la entrevista nos permite vernos cara a cara, vernos a los ojos. Los ojos dicen mucho. No somos profesionales en escoger, saber cómo debemos escoger, pero sí nos da un sentido de cómo es la persona que va a venir a Earth. Y vamos a lugares muy remotos, donde probablemente nunca nadie ha ido a ofrecer una oportunidad de educación. Y escogemos a un grupo de jóvenes y queremos darle una educación de primera aquí en la Earth. Y para eso tenemos estas instalaciones, profesores excelentes de varias partes del mundo. Y hemos visto cómo esta manera de escoger a los estudiantes, con el apoyo que les damos aquí, con la motivación, con el apoyo de otros estudiantes de otros niveles superiores o que tienen más habilidades en ciertas materias como matemática y ciencia, si les damos el apoyo, pronto se convierten en estudiantes exitosos. Y como profesionales se convierten en profesionales exitosos. Así que esa idea de escoger el mejor examen y que las personas solo con los mejores exámenes pueden tener éxito, yo creo que no necesariamente es cierto, porque hay muchas personas que nunca podrían competir, pero si les damos el apoyo y el ambiente adecuado, pueden convertirse en excelentes estudiantes y profesionales. Y esto es lo que nos motiva y nos estimula a nosotros constantemente, porque hemos visto el producto ya después de 23 años, 24 años. Entonces, como persona que le decía que vivió estos acontecimientos en Medio Oriente y vio la transformación de un país, yo me siento que el legado que puede dejar a la ART es la formación de un ciudadano honesto, un ciudadano responsable que se va a convertir en un líder que va a ayudar a la paz y al progreso, la armonía y el amor entre las personas. La Universidad de ART es, podríamos decir que como un sueño, por la misión que tiene, es un sueño donde queremos traer personas y por lo que ellos son, por el lugar de donde vienen los valores que tienen, fortalecer y transformarlos en personas de bien para la humanidad. Nosotros creemos en el poder del individuo. Nosotros creemos que si formamos a una persona, no solo con las cualidades académicas que son muy fuertes aquí. La Universidad de ART es, por lo menos para mí, es como un sueño de querer formar individuos, traer personas con cualidades humanas, con valores, con liderazgo y darles la oportunidad de darles una formación de calidad donde, sin lugar a dudas, la parte científica y técnica es fuerte, es sólida, como debe ser. Pero muy importante también, queremos convertirlos en personas con valores, ciudadanos responsables, que puedan apoyar el cambio que necesitamos en esta sociedad en que vivimos, personas que respeten el una a la otra, que independiente de qué lugar venimos, qué religión tenemos, qué color tenemos, qué etnia tengamos, qué idioma hablemos, todos somos hijos de la tierra. Y sabemos que este pequeño planeta que tenemos es la única casa que tenemos y debemos aprender a convivir en paz, en armonía y sin destruir lo que tenemos. Entonces, el propósito de la universidad es traer personas que tengan esa sensibilidad, primero que todo, atraerlos a nosotros. Y luego darles esa formación para convertirlos en esos hombres y mujeres de bien, esos ciudadanos responsables que conviertan a su comunidad, a su familia, en mejor lugar para todos. Entonces, también queremos que ellos puedan crear empleo, formar empresas, pero no empresas como siempre, las tradicionales, sino empresas donde se respete la parte ambiental, la parte social, donde no haya una competencia tal que matemos a los otros, sino como todos ganamos. Y esa formación se les da aquí en la ERTE. Entonces, la ERTE lo forma con una fortaleza científica y técnica, con un énfasis en la parte de respeto social y ambiental, con una gran formación en valores, y luego con una formación empresarial. Y nosotros creemos que esta integración puede formar ese individuo, ese ciudadano que vaya cambiando la forma en que vivimos ahora. Yo creía que a partir del siglo XXI íbamos a tener un mundo de paz después de que la Guerra Fría terminó, y hemos tenido mucho más guerras, han habido mucho más muertes y tragedias, y no creo que eso es como queremos vivir. Entonces, nosotros queremos formar individuos, hombres y mujeres, que vayan a luchar para tener un mundo más armonioso, más de paz, más de creer en uno, y que abrace más, que quiera más, un mundo de amor, un mundo de paz. Bueno, he sido muy afortunado en estar aquí desde el primer día. Y cuando estábamos construyendo la institución, no solo desde la parte de los edificios, la parte física, sino también construyendo el currículum y el programa que queríamos, había muchas dudas del éxito o de hacer lo que estamos haciendo tan diferente. Y había dudas de que si nosotros traíamos estudiantes que no estaban formados tan fuerte académicamente en los colegios, pudiéramos tener éxito, que los valores eran algo que no teníamos que preocuparnos tanto nosotros. Y entonces había mucho cuestionamiento en la institución. Y los primeros años fueron años tal vez de ensayo, de probar ciertas teorías académicas. Tenemos una formación, nosotros llamamos experiencial y participativa, donde el estudiante es el que aprende y el profesor es un facilitador del conocimiento. Y queremos formarlos empresarialmente. Entonces decidimos que les íbamos a dar la oportunidad que formaran una empresa y darles un préstamo para que ellos llevara a cabo un verdadero proyecto empresarial, que formara una compañía. Y al principio se creía que iban a desaparecer el dinero en el primer año todo. Y ha sido todo lo contrario. Ellos han tenido, los muchachos y las muchachas han tenido muchísimas iniciativas, inventan cosas muy buenas y 70% de los proyectos ganan o salen tablas. Entonces ellos se forman empresarialmente con valores y cuando vimos los primeros graduados, que fue en el año 93, fue tal vez uno de los momentos más emotivos, porque era el primer grupo de graduados que salía de Earth. Pero esa emotividad no terminó ese año, sino que cada vez que vemos a esos jóvenes graduándose de una semana como esta semana, que es la semana de graduación, yo siento las mismas emociones. Y este es el momento más importante en la vida universitaria. Para eso trabajamos, para eso nos dedicamos todo el año, para verlos graduarse ahora. Y la gran satisfacción es ver cómo ellos han ido impactando a medida que se gradúan, las comunidades de donde vienen, los países a donde van, ya están tomando posiciones de liderazgo. Y eso nos ha dado mucha seguridad en lo que estamos haciendo. Y no solo eso, sino que ahora la universidad se le pide que participe y hemos sido ejemplo, digamos, hemos compartido nuestras experiencias positivas. Entonces la gran satisfacción es verlos graduándose. Para mí los viernes de graduación son los días más lindos del año. Ver a sus familias, especialmente aquellos que el 70% o más de los estudiantes son de escasos recursos y todos los muchachos tienen que conseguir dinero, recursos para traer a sus padres. Y hacen una feria todos los años y traen 10 mil personas en un fin de semana y todo el mundo les ayuda para recoger dinero. Y ahora esos padres vienen y uno puede ver la transformación del muchacho de primer año a cuarto año, pero los papás no los han visto a muchos de ellos por cuatro años. Y la emoción que los embarga y la alegría y saber que esa persona es el primer tal vez profesional de su familia, no hay nada que lo llene a uno más que ver esa esperanza en los ojos de ellos, ese agradecimiento en los padres de saber que sus hijos pudieron formarse y mucho más cuando uno ve el impacto que ellos han causado. Entonces, esa satisfacción es lo que lo llena a uno de energía. Y yo me siento, después de 23 años, 24 años casi, yo iría con el mismo entusiasmo, la misma energía, diferente cuerpo, para de estar aquí en esta misión y este sueño. Bueno, la Universidad de Aert fue un experimento, es un ejemplo, pero yo veo que el futuro de la humanidad está en las manos de los centros académicos, especialmente las universidades, porque los líderes del mundo, líderes políticos, líderes de la empresa privada, líderes en el campo social y otros, tienen que, la mayoría por lo menos han pasado por universidades. Y entonces, a mí me parece que las universidades tienen el futuro del mundo en sus manos. La esperanza que yo quisiera ver es que ese futuro lo construyamos, los centros académicos, pero a veces somos muy enfocados solo a la formación científica y técnica, que está bien, eso es parte, pero también debemos formar a esos líderes en la parte social, en la parte ambiental, en su responsabilidad, en los valores, en el respeto, en la honestidad, en la transparencia de nuestras acciones, en la no violencia, en el amor hacia los otros. Y yo creo que eso no solo debe ser implícito, pero tiene que ser explícito. Y nosotros podemos hablar y dar clases de ética, pero más que eso es el ejemplo que vemos nosotros como personas. Los valores muchas veces se practican con el ejemplo que las personas ven. Entonces, yo creo que lo que yo sueño es que las universidades académicas, perdón, los centros académicos puedan formar a este ciudadano y yo creo que podemos transformar el mundo. Tal vez alguna gente no lo piense así, pero si uno ve el ejemplo de los grabados de ERD, uno ya puede señalar los cambios que están haciendo, la forma en que hacen las cosas. Y yo creo profundamente que eso lo tenemos en nuestras manos. Y si nosotros pudiéramos hacer que todas las instituciones académicas practicaran estos valores, tal vez el mundo sea diferente. La misión de ERD es una misión corta, muy simple, pero tiene palabras claves. La misión de ERD es formar líderes éticos para el desarrollo sostenible de los trópicos y construir una sociedad próspera y justa. Entonces, si ustedes ven las palabras de ERD, de la misión de ERD, es liderazgo, que es muy importante. Éticos, porque nosotros no podemos tener liderazgo sin ética, me parece que eso es fundamental y eso es una de las cosas que nosotros enfatizamos muchísimo aquí en esta institución. Sin lugar a dudas, el desarrollo sostenible es importante y construir una sociedad próspera y justa. Nosotros en realidad soñamos con un mundo de paz, un mundo donde no hayan esas inequidades, donde hay poca gente que tiene mucho y muchísimos que tienen muy poco. Aún todos los objetivos del milenio de las Naciones Unidas no los hemos podido cumplir, la mayoría hemos avanzado, pero todavía no. Y deberíamos poder erradicar la pobreza. Hemos hecho cosas grandiosas. La humanidad, por ejemplo, con solo hablar de la parte tecnológica, la comunicación ahora es instantánea alrededor del mundo. Hemos ido casi hasta otras galaxias. Tenemos grandes innovaciones, pero sin embargo, cosas tan simples como curarla o evitar que un millón y medio de niños mueran por diarrea, de una enfermedad tan fácil de curar, no lo hemos logrado, que la pobreza, que aliviemos la pobreza, no lo hemos logrado todavía con el impacto que queremos. Debemos ser más solidarios. Entonces, a mí me parece que esta misión debe ser algo que debe llevar uno en el corazón, que debe llevar uno como un propósito de vida, la razón de ser, y no centralizar todo sobre lo material, sobre que el éxito nuestro depende en cuánto recurso económico o material tenemos. Yo creo que la felicidad y el bienestar es mucho más que eso. Es la posibilidad de compartir, la capacidad de perdonar, el respeto, la transparencia de las personas, la honestidad. Entonces, esa misión requiere un compromiso individual de cada uno, un compromiso del corazón y que nosotros no solo veamos éxito por la acumulación de bienes. Yo quisiera pensar que nuestros graduados y lo que enseñemos en las universidades es a compartir más, a dar más amor, a saber que apoyamos a otros. Y el perdón es muy importante, el perdón es muy importante. Y uno quisiera pensar que las guerras se acaben y las matanzas se acaben. Pero si tenemos el corazón herido y no tenemos capacidad de perdonar, es muy difícil que esto cambie. Entonces, es muy importante que las personas, al graduarse, al ir a una universidad, por el ejemplo que tengan, se conviertan en esos mensajeros de paz y de bienestar para la humanidad. Bueno, a los estudiantes que están aquí, yo creo que tienen una gran oportunidad de estar en una institución que los considera parte de la familia, que los que son, están en un proceso formativo y que deberían aprovechar al máximo esta oportunidad. Porque tenemos una facultad excelente que dedica todo su tiempo a ellos. Ellos también deben dedicar el tiempo a, no solo aprender, de nuevo, la parte técnica y científica, sino también a aprender de los valores y aprovechar estos cuatro años para formar esas redes. Aquí tenemos estudiantes de 35 países. Estamos en un mundo globalizado. Esas conexiones que podemos hacer entre graduados son, tienen un potencial muy grande, porque no solo comercial, porque es un potencial muy grande de, conociendo personas en diferentes partes del mundo, ya graduados, pueden hacer negocios, ahora es fácil estar comunicado constantemente. Pero también, al conocer diferentes culturas, tenemos la capacidad de abrir nuestro pensamiento, ser mucho más tolerantes, aprender a respetar otras costumbres que no son las de nosotros, pero también nos da la posibilidad de que cuando interactuemos podamos entender que tenemos cosas diferentes, pero también hay cosas muy buenas en cada cultura. Esa riqueza de la diversidad de personas que hay aquí, cultural, social, económica, etc., es un factor muy importante en la formación de ellos. Y luego, que lleven la misión en el corazón. Y ellos, espero que cuando salgan de aquí, nunca se olviden de lo que es la misión de la ART, y que cuando vayan por el mundo, en el lugar que estén, en el negocio que estén, siempre busquen la armonía, el respeto, el compromiso también ambiental de proteger el planeta, y que eso se lo pasen a sus hijos y a sus nietos y nietas. Pero eso es una misión de vida que debemos salir de aquí y propagarla donde quiera que vayamos. Gracias. Gracias. Yo creo que nosotros lo que queremos es buscar socios, personas que compartan nuestros valores y nuestra visión y nuestra misión. Y entonces, para eso, sin lugar a dudas, necesitamos recursos económicos. Necesitamos recursos económicos para darle las becas a los estudiantes, porque lo contrario, no podrían estudiar aquí. Necesitamos recursos para que la institución se fortalezca y tenga las condiciones y el equipo necesario. Pero lo más importante, lo que necesitamos es personas que compartan nuestros valores. Porque la verdad, dar dinero por algo que uno no cree no vale la pena, ni para el donante, ni para el que lo recibe. Entonces, a mí me gustaría que las personas que conozcan o que sepan de la ERD, que nos conozcan, que nos conozcan por dentro, y que esta misión es una misión transformadora, una misión que busca hacer el bien. Y entonces, sabemos que no lo podemos hacer solos. La única manera que hemos podido tener éxitos durante estos años ha sido gracias a la generosidad de individuos, fundaciones, compañías, que creen en la ERD, creen en la misión. Entonces, esa misión de ERD, nos gustaría que la compartieran nuestros donantes. Y yo los invito a que vengan aquí, porque cuando vienen aquí es mucho más fácil entender el espíritu de la ERD. Pero que sepan que una inversión en la ERD es una inversión en vida, a la vida de una persona, que va a influir muchas vidas más. Es una inversión en una esperanza, en un sueño. Y tenemos que soñar si queremos hacer grandes cambios. Entonces, aquí en la ERD tienen la oportunidad de hacer esa inversión. Y estoy seguro que esa inversión, ustedes van a ver el efecto multiplicador que tiene y sobre todo la satisfacción de saber que están dando para algo hasta espiritual, diría yo, que busca el bien de las personas que están donando, de su familia, de su país, de sus hijos, de sus nietos. Es una inversión que yo creo, porque también todos nosotros somos, invertimos en la ERD, todos somos donantes aquí, creemos en la ERD. Y que es una inversión que le va a traer esperanza y felicidad y optimismo, no solo a las personas, sino a la sociedad y al mundo en que vivimos. Gracias. 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 Gracias.